Puntipodromo.com para sus apuestas online Rompan fila porque arrancan, brincan la punta Lady Nairobi por la parte interior Asoma medio cuerpo en el segundo lugar Se va colocando en el medio Y le va a ejemplar la FA Selecta Igual la Zagena Va abriendo camino También está en la lucha Yaola y Oca afuera Restan ya los últimos 900 La punta la mantiene La FA Selecta Una cabeza Wallace Zagena por fuera Pasando 24-2 Quinto Tessela corriendo Oca En el cuarto lugar Y avanzando la yegua Chaula por la parte central de la cancha Afuera Wallace Zagena Domina una cabeza La FA Selecta Reiterando A cuerpo y medio Oca De cuarto abanita Lady Nairobi Vuelve a la lucha por la parte interior Irán la última curva La punta la mantiene la FA Selecta Segunda Wallace Zagena Y Lady Nairobi aprieta dentro de la recta Que está dividiendo 49-4 Quinto Lady Nairobi por la empalizada En el medio la FA Selecta Afuera corre Wallace Zagena Y cierra arriba Oca La punta la mantiene Lady Nairobi Pegadita la valla Mantiene 2-3-4 en la punta Usted tiene que hacer un mandadito Usted vaya y venga Porque Nelson a 10 PT El aprendido de 3 Mantiene 5 largos Con Lady Nairobi Que gana el evento Segunda Chabla Oscar Wallace Zagena Matra va culminando El ejemplar En la puerta interior La FA Selecta Nauti Con el ejemplar Licensei Princesa del Mara Salud Combras Caldentino Salud Thermom Del Mara monte À en dai Un Enviar Esa appena Que Se